Sin miedo, arriesgate y sigue mal juego, sola, crea, y tus amigas hasta luego. Marquitos viajero, Marquitos viajero, celebrando el día del podre paparrurro. Desde Disney, el único lugar donde no hay edad para venir a disfrutar. Mentira. ¿Qué te digo, Adriancito? Si Adriancito me está escuchando, quiere decir que mis compañeros allá no están escuchando. Saludos, un abrazo a todos mis compañeros allá en Panamá, Ricardo, Laura, Madre, Tercer Piso. Yo les cuento, Feliz Día del Padre a todos allá en Panamá. Pero bueno, estamos acá en Disney. Sin envidia. Pero bueno, adivinen, salsa, lo que quiera la gente. Oye, extraño esa comidita acá, es pura hamburguesa y pura vaina, comida chatarra. Mira cómo estoy. Que hasta que parezco. Parezco un kiosco. Ya, 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 ya. Ya, Adrián, ya. No se ríe usted tampoco, señora, la pantufla rosada, cuando es el elefante que se encuentra en la casa ahí. Ahí viéndola. Oye, qué pantufla más bonita. Me imagino que hay muchos regalos allá en Panamá a todos los papás. Pero bueno, yo celebrando Día del Padre acá en Disney, igual me llegan los comentarios que me comiendan. Ajá. Sorprendiste ahí. Pero bueno, escuchen bien allá ustedes en Panamá. La cosa de China. Dios del verbo. De sobrina de Rosy. La cosa de China. Oye, imagínate que fue de tal manera. Escuchen bien. Que para la otra semana había ministros, empresarios y manzanillos. Oye, Manzanillo. Listo para irse a Taipei. Oye, qué bien, ah. Pero bueno, adivinen, yo no quiero ni saber. ¿Qué? ¿Qué irá a pasar con los boletos comprados y hoteles reservados? Momento. ¡Allá va Mickey! ¡Ay, ay, ay! Me siento como un chiquillo. Que no lo soy. ¡Allá va Mickey! ¡Micky! Es que te estoy esperando esa mini. Ese que se puso más B. Y la mini, ¿cómo vamos? Para que pase mini también. Adrián, vamos acá al mano. Que está en Panamá. Vamos acá al día. Esta persona. Y Felipín que está detrás de las cámaras. Y ahora le digo, ¿quién está esperando a Felipín? Oye, ojo. Que salieron de los pilotos. No, de los ojos. Salieron de los pilotos. Ah, qué barbaridad. Pero adivina. ¿Qué? Vienen los líos con los controladores. ¿Qué lío? Con los controladores aéreos. Que le tienen listo su pleque, pleque, hermano. Y eso va a ser la próxima semana que yo que se lo estoy diciendo. Y ahí va Minnie. Yo no sé qué dice la gente que había cambiado. Minnie. Pero bueno. Oye, una pregunta acá. Una pregunta. ¿Qué? Una pregunta. ¿Alguien en la Procuraduría usará lo dicho por signo y citón sobre la concesión chino-brasileña del presidente? Con la misma diligencia que usaron recortes. Miren los recortes. Del oficialista diario La Prensa. ¿Cómo base para armar expedientes? Esa es una muy buena pregunta para que sepan, paparru. Felipín, yo acá te quieto, oye. Estoy leyendo una cuestión acá y informando acá a la gente de Panamá. Ustedes pueden creer. Felipín está acelerado a ver al pato, Donald. Ahí viene el pato, Donald. Ahí está tu pato, ¿ves? Viene el pato de Felipín. Mientras el pato Donald pasa para allá, yo paso para acá. Nos vemos en Panamá, Marjito Viajero. ¡Mucha noche!